Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar acerca de la regla de los 5 segundos. Bienvenido al podcast, Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. Hace unos años, ya le diré como dos, más o menos, tal vez tres, salió esta chica al mundo, me lo estoy a conocer, es Mel Robbins, una señora que ya en su vida atravesó como un momento de depresión. Entonces, ella como que desarrolló de manera inconsciente esta regla, en la cual básicamente consta en que tú cuentes del 5 al 0 para romper toda la procrastinación que tú puedas estarte atentando. Procrastinar, para los que no sepan qué significa todo esto, es como sabotearte, es como pasar para después las cosas. Por ejemplo, yo he sufrido de procrastinación, en ocasiones me ha atrasado con un video o dos videos de estos que son todos los días, porque yo digo, híjole, pues tengo que hacer esto otro y me procrastino. Entonces, lo paso para más tarde, lo paso para el día siguiente y de repente cuando me doy cuenta ya se me juntaron los pendientes y bueno, entonces, para evitar la procrastinación, lo que Mel Robbins sugiere, al principio ella lo hizo como de una manera muy aleatoria, muy improvisada, pero con el paso del tiempo se dio cuenta que sí funcionaba y bueno, a través de todo esto está como que una explicación científica y cosas así, pero bueno, no voy a meterme en rollos más largos por el tipo de contenido que es este, que es súper rápido y práctico. La regla básicamente consta en que tú del 5 al 0 cuentes y cuando ya has llegado al 0 como si fuera el lanzamiento de un cohete, tú pases a activarte, te tomes este, pues ya, o sea, rompas con tu flojera, rompas con tu procrastinación y vayas a por ello. Por ejemplo, se aplica súper bien cuando son las mañanas y tienes que ir a correr, tienes que ir al gimnasio, pero que pasas a tu mente, recordemos que parte de los sesgos, como siempre te he dicho, es que tu mente tiene la función, bueno, tiene dos funciones, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces, el que tú te quedes en cama, cómodo, calientito, dormido, pues es una, se relaciona con sobrevivir, o sea, es mantenerte cómodo. Por lo tanto, es como que complicado para nosotros realmente poder salir de la cama porque implica esfuerzo. Tú lo que podrías hacer aquí es dejar la procrastinación e ir a correr de manera que cuando tú ya te empiezas a despertar, escuchas la alarma, digas, ok, no quiero ir, pero 5, 4, 3, 2, 1, y te paras, o sea, pero realmente que tú rompas con ese estado de flojera. Entonces, básicamente eso tú lo puedes ocupar para cualquier cosa, para no posponer trabajos, para no posponer tu ir al gimnasio, para no dilatar más tus actividades. Hay ocasiones que, como te digo, o sea, procrastinamos o posponemos las tareas y creo que la regla de los 5 segundos te va a poder ayudar muchísimo. Recuerda, 5, 4, 3, 2, 1, y actívate. Nada más como dato curioso, ok, y por qué no contar del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me activo, porque ¿qué sigue del 5? El 6, y luego el 7, y luego el 8, y luego el 9, y luego el 10. Entonces, de manera que nuestra mente va a decir, ah, si llego al 5, pues tan fácil que llegue yo al 6, tan fácil que llegue yo al 7. Es todo lo contrario. Entonces, date cuenta que si tú lo pones de manera de 5 al 0, no hay escapatoria, tienes que hacer las cosas. 5, 4, 3, 2, 1. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes, vennos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como caminando al éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.